Hola invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo un nuevo episodio de la serie los 10 este espacio donde explicamos y enseñamos un concepto de League of Legends y luego seleccionamos a los 10 campeones que mejor lo desarrolla y tal cual habrán podido leer en el título de este video, hoy tenemos los 10 campeones con mejor early game de League of Legends desde los orígenes de League of Legends definir early game ha sido una cuestión bastante compleja ya que si bien todos sabemos que comienza junto con el inicio de la partida siempre hay discusiones de sobre cuando termina, algunos señalan que termina al llegar a nivel 6 otros dicen que termina cuando se construye el primer objeto y otros dicen que dura hasta los 10-15 minutos de la partida si bien todos estos conceptos están bastante acertados, para mi el early game se termina cuando la fase de linea se acaba es decir cuando los campeones olvidan el 1 contra 1 de sus carriles para centrarse en el juego de equipo y en base a esta definición hoy seleccionaremos los 10 mejores campeones de early game el early game tiene una importancia muy grande dentro del juego, en muchos casos son los primeros minutos donde se define la partida entender si tu campeón brilla o no en early game es fundamental, ya que te ayudará a sacarle el máximo provecho y destrozar hacia tus enemigos y cimentar tu camino a la victoria además el early game es donde suele comenzar el efecto bola de nieve, por lo cual deben ser muy cuidadosos de no regalar ventaja y además es el punto donde los junglas pueden marcar más diferencia dentro del juego es por eso que ustedes deben tener conciencia de lo fundamental que es esta fase del juego y bien, sin más dilación pasemos a conocer los 10 mejores campeones de early game y partimos fuerte con leblanc, esta maga tiene un potencial de daño explosivo a nivel 3 su combo ya lo tiene casi definido a ese nivel, solo basta que te pokee un poco más el combo de habilidades y una inyección para la mayoría de los casos asesinar además que su pasiva también suele engañar bastante en early, por lo cual esta maga es una de las mejores en esta faceta ahora invocadores continuamos con Lucian, lógica similar a la de leblanco un campeón que desde nivel 3 en adelante tiene su combo de habilidades más pasiva lo que lo vuelve simplemente brutal es decir, desde ese punto el campeón ya tiene potencial de juego y puedes comenzar a explotar e iluminar a tus rivales con luces lacerantes ahora invocadores continuamos con Teemo si la bestia peluda que tiene una cervatana por arma y su definitiva es darte hongos alucinógenos que te ralentizan y te dejan medio ciego, está en este top aunque quizá ustedes no lo crean, Teemo tiene un early game muy potente especialmente si se enfrenta a campeones de cuerpo a cuerpo ya que los podrá hostigar de manera muy fácil con su veneno, su Q y sus ataques básicos y a nivel 6 puede resguardarse en su línea con una fila de hongos que parecerá la muralla chin por estas razones Teemo tiene su más que merecida mención en esta lista pasemos a la séptima posición invocadores y acá tenemos a Lee Sin para mi uno de los jungleros con mejor early game del juego esto es en esencia porque Lee Sin a nivel 3 ya tiene 6 habilidades disponibles en teoría, además que sus regeneraciones, daño y movilidad le permiten poder limpiar la jungla de forma segura y tranquila gankear de forma muy efectiva y poder duelear con campeones enemigos con bastante ventaja sin duda por esta y muchas más razones Lee Sin es uno de los mejores junglas de early game en el sexto lugar invocadores encontramos a uno de los cocodrilos más peligrosos de Runaterra su nombre es Renekton este reptil tiene todo lo necesario para que su early sea tranquilo sustain, daño, movilidad, cc y además tiene una definitiva que a nivel 6 le pone modo super saiyajin que más le puede pedir a un top laner con un buen early game en la medianidad de este top en el quinto puesto tenemos al buen Pantheon este panadero gracias a su pokeo pasiva tiene un excelente y brutal early game además a eso suma leso stun y tienes el kit completo para hacer la pesadilla del early game asimismo este es un campeón con daño bastante decente por lo cual puede matarte muy fácil a niveles tempranos lo cual vuelve a Pantheon un campeón versátil y poderoso en la fase más temprana del juego de lleno en la recta final de esta lista invocadores llegamos al cuarto puesto de los campeones con el mejor early game de League of Legends y acá tenemos a Syndra si, la campeona de las esferas aunque algunos lo duden tiene los mejores early del juego esto se debe a que es una de las campeones con mayor daño a nivel 6 puede farmear de forma muy segura gracias a su Q su ataque básico tiene una animación bastante limpia decente en comparación a los otros midlaners y tiene un stun que puede impactar en área estas son las razones que vuelven a Syndra en una de esas campeonas de las cuales debes cuidarte mucho en early game ya que si te descuidas te puede conectar mucho daño y desde ahí empezar a sacar ventaja en el tercer lugar invocadores tenemos al Joker Shaco es un jungla que brilla mucho en el early game su sigilo, su daño, sus cajas, su capacidad de gankeo, su capacidad de counterjungleo lo vuelven en sin lugar a dudas el jungla de la fase temprana del juego puede marcar diferencias gankeando de forma sorpresiva las líneas y fedeando a sus compañeros de hecho tiene una fase temprana tan potente que lo sacó de la escena profesional los jugadores ya no lo piquean porque saben que tiene mucho early pero si la partida pasa del minuto 30 comenzará a decaer lentamente en el segundo puesto de los campeones con mejor early game tenemos a Darius es que no hay nada que decir una hacha giratoria, sustain, daño, sangrado, una guillotina es como si el arma head-on de League of Legends hubiese estado transformado en ese campeón yo creo que por regla general la mayoría de los jugadores de League of Legends sabe que no debe ser agresivo con un Darius en juego temprano ya que con solo el daño de su pasiva te puede bajar un cuarto de vida además de que sus habilidades pegan mucho y si tiene una ignición es prácticamente GG y a nivel 6 la cosa no es muy distinta porque tiene la guillotina por lo cual no hay nada que hacer sin duda Darius es uno de los campeones con mejor early game del juego y finalmente invocadores en el primer lugar he decidido dejar a Riven si la mujer de la espada rota está más que rota en early game es el único campeón del juego que con solo una habilidad puede causar 3 efectos de esta y además que esta le da movilidad y daño y con esto me refiero a su Q o sea que pasó Rito además su kit de habilidades desde nivel 3 le ofrece de todo un poco CC, daño y un escudo además a nivel 6 por razones místicas repara su espada y aumenta todo lo anterior dicho Riven y simplemente Riven es la campeona con el mejor early game del juego por lo menos en mi opinión antes de finalizar el video no me puedo ir sin dar una mención honrosa y este es para Kled, el campeón que acaban de liberar en League of Legends ya que todavía no tenemos tanta información de él como para poder incluirlo en un lugar específico en esta lista pero si gracias a su lagarto tendrá uno de los mejores early del juego eso ténganlo por seguro bien invocadores estos fueron los campeones con el mejor early game de League of Legends antes de comenzar a despedirme les quiero pedir un favor en el outro de este video escucharán una canción llamada Lost Time del grupo Last Card el vocalista de este grupo es un buen amigo mío y me pidió si podía compartir su música con ustedes por lo cual escucharán su canción en el outro además en la descripción de este video encontrarán todas sus redes sociales y todo lo necesario por si les interesa su trabajo pueden ir a apoyarlo a sus redes sociales incluso tiene una campaña de crowdfunding para financiar su proyecto así que eso invocadores además a mi también me pueden seguir en mis redes sociales facebook y twitter links en la descripción y no se olviden que pueden comprar los mejores videojuegos del mundo en gedosa.com a precios simplemente increíbles así que esto es todo por el día de hoy invocadores déjenme en los comentarios sus campeones con el mejor early y como siempre yo soy Last Pick y nos vemos hasta la próxima adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!